¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando? ¿Quién dice que ando llorando? 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 Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos horas sin rumbo que el viento arrastró ¿No crees que fue vacilada? Cuando te tuve abrazada juntito de aquel no par Sentiste que te besaba Ya luego que respiraba Empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Pa' que andas contando que ya te perdí Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos horas sin rumbo que el viento arrastró Música 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 Música